... Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, nosotros somos el Grupo Siles 361 de Ciudad Real. Venimos a representar a Castilla-La Mancha con la canción Alcemos Nuestra Voz. Esta canción es un alegato contra la guerra y en favor de la paz y de la razón. Así que espero que os guste. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Cantilla a la mancha!